Aquí estamos al lado de Bob Abreu, encantado de señalarlo, es un placer. Gracias por tener este programa. En zona deportiva. Bob, vamos a empezar hablando rapidito de las grandes ligas. ¿Tú crees que has tomado un segundo aire en esta última temporada? Mira, no. La verdad es que he estado haciendo mi trabajo con consistencia los últimos 12 años de mi carrera. Ha sido consistente y pues gracias a Dios se, se logró un contrato en lo cual el equipo de los Angelinos reconocieron el trabajo que les hice este año y no tuve que pasar por lo que pasé el año pasado. Para mí me quedaron con las ganas de que tú estuvieras con esta entusión de esta temporada. Exacto, pero bueno, ya pienso que es importante para mí estar con los Angelinos, el equipo que me abrió otra vez las puertas. a que yo demostrara que todavía queda Bob Abreu. ¿Qué ha sido lo más difícil para Bob Abreu en las grandes ligas? ¿Qué ha sido lo más difícil? Mira, lo más difícil en la grande ligas es buscar de mantenerse. O sea, es una cuestión de llegar, pero buscar de mantenerte y colocar los números todos los años. O sea, ser consistente. Eso es algo bastante difícil. Ahora, entiendo que a los 19 años, te digo esto porque tú estás hablando de mantenerte en las grandes ligas. A los 19 años tu partizas en Estados Unidos solo, ¿cierto? A los 17. ¿Cómo fue sobre eso? Que nos cuente un poquito. Difícil, difícil. Difícil porque sales de tu país, de nada, de tu mamá, de tu papá en casa y tienes que emprender tu vida a un nuevo horizonte, o sea, un país que desconoces la cultura, su vivencia diaria, pero eres un niño. Independientemente de 17 años, o sea, no conoces mucho de la vida y tienes que aprender, tienes que aprender a sobrevivir tú mismo, aprender a conocer y cuidarte pues de algún peligro y estar siempre atento al trabajo. Ahora, cambiando un poquito de tema, ¿en qué momento Bob Abreu se comienza a interesar por este mundo empresarial? Siempre lo he tenido, siempre lo he tenido ese interés. Siempre quise hacer cosas que tengan que ver con el mundo empresarial, siempre. Saqué Cacao Música, que ha sido un sello de isquero venezolano, en el cual tuvimos la oportunidad ahorita de estar en los Grammys, con Claudio Corsi, fuimos a puntico ahí de ganar, pero bueno, no ganamos, pero sabes, es importante para nosotros tener esa exposición ahí, ser nominados. Entonces, entro ahorita al mundo del calzado porque cuando juego a béisbol siempre me gusta tener, para mí es muy importante que mis zapatos sean cómodos, que yo me sienta cómodo, que es el que me va a ayudar a realizar mi trabajo. Y por eso es que quise sacar esta línea del calzado, incursionar, incursionar aquí en el mundo del calzado para dar lo mejor, ¿no? Buscar siempre que tengan diseños, que tengan estilo, que sean accesibles para el consumidor y que les guste. Para lo que quieran estar en los zapatos de Bob Abreu. Para lo que quieran, a aquellas personas que son fanáticos, ¿no? A todos mis fanáticos de Bob Abreu, pero a la misma vez pueden ver cómo se desarrolla todo lo que es Bob Abreu. Esta semana se jugó otra intensa jornada de la Champions League. El Inter no pudo con el brillante juego del Barcelona en el Camp Nou y salió derrotado 2 por 0. Los goles los pusieron Pique y Pedro, Julio César, guarda, meta, neve y absurro, salvó a Soncena en muchas ocasiones, como la que vemos con esta gran parada. Cristiano Ronaldo reapareció luego de estar casi dos meses lesionado, pero el héroe no fue el lusitano, sino el argentino Gonzalo del Pipito y Wayne, quien convirtió el único gol del encuentro y de esa manera derrotaron a la Oncena del Sur. La Argentina logró su patria octava final luego de 10 años, gracias a este gol de penal del peruano Juan Vargas para derrotar por la mínima al Lyon de Francia. El Liverpool, a pesar de ganar 1 por 0 al de Rezén, se despidió del torneo y ahora deberá conformarse con un puesto en Europa League. Uno que no tuvo problema fue el Arsenal, que doble igual a Alexander Milleja 2 por 0 con ganas de Nari y de Nilsson. Este último, un golazo que el portero no pudo controlar por el efecto que el jugador le metió a las pelas. El Chelsea de Cabo Ancelotti sigue ganando y esta vez su víctima fue el Oporto. La Pantera Nelka anotó de cabeza. El Manchester United sufrió una derrota en su casa a manos del vestícita, equipo turco ya eliminado. El chileno Rodrigo Tello mandó este extrallazo y decretó el triunfo de su equipo. El astro Ronaldo no estará con su selección en el próximo Mundial de Sudáfrica 2010. Así de claro lo dejó Dunga en rueda de prensa, señalando que el fenómeno jugador del Corinthians no tiene el perfil para esta selección que viene armando desde la Copa América 2007. Otro de los motivos sería el sobrepeso de Ronaldo. Tras la escandalosa goleada de 9 por 1 que sufrió el Wigan a manos del Tottenham, los jugadores anunciaron que le devolverán el dinero a los tinchas que pudieron al estadio a apoyarlo. El capitán del equipo Mario Melchior señaló que le deben este gesto por la extraordinaria lealtad de los fanáticos. El Wigan tiene la peor defensa del campeonato con 31 goles y 5. El técnico del Bayern München holandés Luis Van Gaal no deja de pensar que él es el más importante en un equipo. Luego de suspender al goleador italiano Lucas Touni ahora dijo que lo mejor sería que el ex de la Argentina abandone el equipo. Todo el problema surgió porque Touni declaró en una televisión italiana que tenía problemas con su entrenador. Nos habíamos hablado sobre el presidente y el presidente ha hecho una acción y eso es claro. Nosotros no podemos resistir a este comportamiento y lo hemos hecho claramente. Esta es la nueva joya de Sudáfrica y que será centro de atracción para el Mundial de 2010. El estadio de Durubán abrirá sus puertas este domingo para un encuentro de la liga local. Tiene capacidad para 70 mil personas e incluye 24 tiendas. Este recinto fue construido en 32 meses y costó 178 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo más caro para los organizadores. Su diseño está basado en la bandera azul africana y un helador que recorre parte del local y que puede transportar a 25 personas. Este estadio albergará 5 partidos de la primera ronda, uno de octavos al final y una de las premisinales. Un video que puede escribirnos a nuestro correo electrónico zonadeportiva.com. También pueden ver todos nuestros programas en YouTube, youtube.com. Zonadeportiva.com. También se pueden unir a nuestro correo electrónico colocando zonadeportiva.com. Al regreso.